qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les dan a muy curioso bienvenido a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 1029 de ganagol ok bueno vamos a iniciar con los partidos de cienciano contra alianza lima de la liga 1 en perú clausura jornada 10 cienciano en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganados y empatado 1 y alianza lima ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 cienciano como local ha ganado 2 empatados y perdido 1 y alianza lima como visita ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos alianza lima ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez ganó cienciano se aumenta alianza lima está en la posición 6 con 14 puntos y cienciano en la posición 8 con 12 puntos las votaciones del encuentro alianza lima lleva a la delantera con un 63% y los momios un local 255 empate 3 10 y visita 2 80 en este encuentro de mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de sauzolo contra atalanta de la serie a en italia jornada 1 sauzolo en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 y atalanta ha empatado 1 perdido 1 y ganado 3 sauzolo como local ha ganado 3 y perdido 2 atalanta como visita empatado 1 gana 2 y perdido 2 sus últimos cinco enfrentamientos sauzolo ha ganado en dos ocasiones dos veces atalanta y un empate hasta el momento atalanta va a iniciar en la posición 2 y sauzolo en la posición 18 y las votaciones del encuentro atalanta lleva a la delantera con un 56% y los momios un local 350 empate 3 40 y visita 2 10 en este encuentro a mí pero no sé qué es un visita seguimos con el encuentro de lens contra sted renais de la liga 1 en francia jornada 2 lens en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 empatados y ganado 1 y renais ha ganado 4 y perdido 1 lens como local ha empatado 3 y ganado 2 renais como visita ha perdido 1 y ganado 4 sus últimos cinco enfrentamientos lens ha ganado en tres ocasiones y dos empates hasta el momento lens está en la posición 1 con 3 puntos y lens en la posición 13 con 0 puntos y las votaciones del encuentro lens lleva a la delantera con un 42% y los momios un local 240 empate 360 visita 275 en este encuentro mi pronóstico es un local o visita seguimos con el encuentro de lorien contra niza lorien en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 y niza ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 lorien como local ha ganado 3 y perdido 2 niza como visita ha perdido 3 y el ganado 2 sus últimos cinco enfrentamientos dos empates donde se ha ganado niza y una vez lorien hasta el momento niza está en la posición 10 con un punto y lorien en la posición 11 con un punto y las votaciones del encuentro niza lleva a la delantera con un 41% de los momios un local 320 empate 340 visita 225 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de lejabre contra bretz lejabre en sus últimos cinco partidos se ha empatado ni perdido 4 y bretz ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 lejabre como local ha perdido 2 y ganado 3 bretz como visita ha ganado 2 perdido 1 y empatado 2 sus últimos cinco enfrentamientos dos empates una vez ha ganado bretz y dos veces lejabre en este momento bretz está en la posición 3 con 3 puntos y lejabre en la posición 7 con un punto y las votaciones del encuentro predominan el empate con un 34% de los momios un local 270 empate 320 visita 275 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro de santos contra gremio de la serie en brasil jornada 20 santos en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 y empatado 2 y el gremio ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 santos como local ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y gremio como visita ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos gremio ha ganado en una ocasión dos veces santos y dos empates hasta el momento gremio está en la posición 3 con 33 puntos y santos en la posición 17 con 18 puntos las votaciones del encuentro gremio yola delantera con un 51% los momios un local 270 empate 3 25 y visita 255 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del vasco da gama contra atlético mineiro vasco da gama en sus últimos cinco partidos ha ganado 1 perdido 3 y empatado 1 y atlético mineiro ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 vasco como local ha ganado 2 y perdido 3 y atlético mineiro como visita empatado 3 ganado 1 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos vasco ha ganado en tres ocasiones y dos veces atlético mineiro hasta el momento vasco da gama lleva la delantera en las votaciones con un 51% y los momios un local 288 empate 3 25 y visita 240 en este encuentro mi pronóstico es un visita o empate seguimos con el encuentro de bahía contra bragantino bahía en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 bragantino ha empatado 3 y ganado 2 bahía como local ha ganado 2 empatados y perdido 1 bragantino como visita ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 en sus últimos cinco enfrentamientos bragantino ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez ganó bahía hasta el momento bragantino está en la posición 5 con 32 puntos y bahía en la posición 16 con 18 puntos las votaciones del encuentro bragantino lleva la delantera con un 44 por ciento y los momios un local 270 empate 3 25 y visita 12 55 en este encuentro mi pronóstico es un local y seguimos en el final la final del mundial femenil donde se va a enfrentar españa contra inglaterra españa en sus últimos cinco partidos ha ganado 4 y perdido 1 inglaterra ha ganado 4 y empatado 1 españa como local ha ganado sus últimos cinco partidos y también inglaterra ha ganado sus últimos cinco partidos como visita sus últimos cinco enfrentamientos dos empates una vez ganó españa y dos veces inglaterra y es la el esquema de la eliminatoria para que chequen a qué equipos dejaron en el camino para llegar a la gran final y las votaciones del encuentro inglaterra lleva la delantera con un 55 por ciento y los momios un local 270 empate 3 y visita 288 en ese encuentro a mí pronóstico es un visita o empate seguimos en la copa de la liga profesional en argentina jornada 1 donde se enfrentar sarmiento contra tigre sarmiento en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 y perdido 3 y tigre ha ganado 2 y perdido 3 sarmiento como local ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 y tigre como visita ha ganado 2 y perdido 3 sus últimos cinco enfrentamientos tigre ha ganado una ocasión 3 empates y una vez ganó sarmiento sarmiento va a iniciar en la posición 12 y tigre en la posición 13 las votaciones del encuentro tigre lleva la delantera con un 48 por ciento y los momios un local 250 empate 320 y visita 280 en ese encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con la liga superliga en dinamarca jornada 5 donde se ha enfrentado silkerburg contra norskjalland silkerburg en sus últimos cinco partidos ha empatado 1 ganado 1 y perdido 3 y norskjalland ha ganado 4 y empatado 1 silkerburg como local ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 norskjalland como visita ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos silkerburg ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez ganó norskjalland hasta el momento norskjalland ya va está en la posición 1 con 12 puntos y silkerburg en la posición 9 con 4 puntos las votaciones del encuentro norskjalland lleva la delantera con un 55 por ciento y los momios un local 3 10 empate 3 80 visita 2 15 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de odens contra arrus odens en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 y arrus ha empatado 1 ganado 2 y perdido 2 odense como local ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 arrus como visita ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos arrus ha ganado en dos ocasiones dos veces odens y un empate hasta el momento arrus se encuentra en la posición 4 con 7 puntos y orden en la posición 8 con 4 puntos y las votaciones del encuentro odens lleva la delantera con un 42 por ciento los momios un local 3 empate 3 40 visita 2 38 en este encuentro a mí pero no sé que es un empate o local seguimos con el encuentro del espartak boscú contra el zenith de la premier league en rusia jornada 5 es pata que en sus últimos cinco partidos ha perdido ni ganado 4 senida ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 espartak como local ha ganado 4 y perdido 1 zenith como visita ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos 3 empates una vez perdón tres veces ha ganado zenith un empate y una vez ganó espartak moscú hasta el momento espartak está en la posición 4 con 9 puntos zenith en la posición 8 con 7 puntos y las votaciones del encuentro espartak lleva la delantera con un 46 por ciento y los momios un local 235 empate 350 y visita 265 en este encuentro a mí pero no sé que es un visita seguimos con la segunda división en alemania la budes league jornada 3 donde se va a enfrentar osnaburg contra nuremberg osnaburg en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 empatado ni ganado 2 y nuremberg ha ganado 2 empatados y perdido 1 osnaburg como local ha perdido 2 y ganado 3 y nuremberg como visita ha ganado 3 y perdido 2 sus últimos cinco enfrentamientos un empate 2 y 4 veces ha ganado nuremberg hasta el momento osnaburg está en la posición 13 con un punto y nuremberg en la posición 14 con un punto y las votaciones del encuentro nuremberg lleva la delantera con un 38 por ciento los momios un local 250 empate 3 40 y visita 280 en este encuentro a mí pronóstico es un visita o local pero antes de continuar les muestro los resultados previos hasta el momento de realizar este vídeo los resultados que tengo al momento ganó cobresal ganó calabac ganó sepsi ganó delfín ganó sporting cristal ok para que lo vayan considerando ya no más esperar los resultados oficiales y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo menos es la jugada sencilla lo rojo ya es la segunda opción y recordarles que toda esta información que les proporciono a ustedes en los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final del equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que sea la base para llenar sus quinielas pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final y que nos vaya bien a todos este próximo fin de semana nos vemos hasta la próxima adiós suerte